Quique, salud, salud, vale, hola Quique, ¿cómo estás tú? Muy bien, ahora estamos de celebraciones porque, bueno, ahora estamos en la fecha señalada que es, estamos en navidad y hoy estamos celebrando la noche buena, que es el día 24 por la noche. Sí, y es la noche más importante. Sí, quizás sí porque es la que inicia un poco lo que son las fiestas navideñas, empieza el día 24 por la noche y ya mañana es navidad y luego ya seguimos con noche vieja y los reyes. Sí. Entonces, quizás es la más importante porque es la que inicia un poco que se junte la familia, comer en familia, etcétera, etcétera. Bien, ¿y qué habéis comido esta noche? Pues hemos comido en casa de mis suegros, hemos comido, es muy típico aquí, comer marisco para empezar, hemos comido gambas, hemos comido langostino y hemos comido carabineros, que el carabinero es una gamba muy grande, muy grande, es una gamba de color rojo mucho más grande que las normales. Vale. Y luego hemos comido cabrito al horno. Cabrito al horno es, ¿cómo explicarlo? Bueno, el cabrito es el hijo pequeño, es lo más pequeñito, que solo come leche y es lo más que tiene mejor gusto. ¿Y has comido mucho o...? Normalmente en esta fecha se come demasiado, demasiado. Lo que pasa que, bueno, como son los días señalados, pues normalmente se hace un exceso, pero bueno, se lleva. Sí, sí, sí. Bueno, Kike, la última vez hicimos una entrevista en el chalé, en el verano. Y desde entonces ha pasado algo súper importante en tu vida, ¿verdad? Sí, he sido papá hace un mes y 15 días, más o menos, y para mí ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Creo que el que no haya sido papá o no lo tenga pensado, debería de pensárselo, porque es una emoción y una sensación que hasta que no lo tienes no lo sabes. Sí. Ajá, ajá. ¿Y cómo han ido las cosas? Bueno, a ver, el embarazo con Leticia fue bueno, fue bueno. El problema que en el parto tuvo algún problema, se complicó porque al final del parto el niño le costó un poquito salir, pero bueno, a partir de que nació y salió todo bien, el crío se porta muy bien. No es muy llorón, come mucho, está engordando, está creciendo y está todo perfecto. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo duerme? Sí. Al principio es como todo, como está acostumbrado a estar dentro de la mamá, tiene que acostumbrarse un poco al entorno donde va a vivir y donde no ha estado nunca. Y todo para él es nuevo. La minicuna, el comer una cosa diferente, el bañarlo, el ponerle ropa, claro, son cosas que para él son nuevas. Entonces debe adaptarse a eso. Pero creo que se porta muy bien. Él duerme pues lo justo, sus tres, cuatro horas, como mucho, pero porque tiene que comer. Y llora pues porque tiene que comer, pero no es un niño que dé mucha guerra. Se porta bien. Qué bien, qué bien. Muy bien. Y también tienes un trabajo nuevo. Sí. Ahora estoy trabajando en una comunidad que... Una comunidad es el conserje. El conserje es que se encarga del control de acceso a las personas que entran, abrir las puertas, recibir la paquetería para los vecinos, hacer la limpieza exterior. Bueno, en general es encargarse un poco una comunidad de vecinos y para que la gente tenga, pues a modo de un vigilante o una persona que controle un poco el acceso a las viviendas. Vale, muy bien. ¿Y te gusta? Sí, bueno, ahora mismo, por suerte o por desgracia, no hay mucho donde elegir. Ajá. Y yo ahora mismo, pues, todo lo que tenga de trabajo para mí es bienvenido, porque no es que sea solamente para mí, es para mi familia y ahora con más razón, porque tengo un niño muy pequeño que hay que sacarlo adelante. Sí, 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 sí. Antes trabajabas en la limpieza, ¿verdad? También. ¿Y es el trabajo nuevo? ¿Paga un poco mejor? Sí, porque yo anteriormente estaba trabajando solamente cinco horas. Sí. De lunes a viernes. Ya estoy trabajando ocho horas de lunes a sábado. Entonces, la diferencia económica, al trabajar más horas, pues cobran más dinero. Entonces, por eso me cambié de trabajo. En el otro trabajo cobraba un dinero y aquí es el doble. Por lo tanto, me compensa, aunque trabaje más días a la semana, me compensa a la hora de, económicamente, para pagar, como todo el mundo, facturas, alquileres y comidas, etcétera. Sí, vale. Y este año me estabas comentando que tus padres te van a hacer un regalo especial. Sí. A ver, el tema es que yo vivo aquí con Leticia y con mi hijo en Madrid. Y mis padres, que son sus abuelos, viven en Barcelona. Entonces, nosotros tenemos un coche muy pequeñito, que es un Renault Clio. Y entonces, para desplazarnos y hacer viajes un poquito más largos, pues claro, a la que llevas el cuco, el carro, la ropa del niño, no cabe. Entonces, pues ellos como regalo de reyes, pues me han comprado un coche un poquito más grande, pues para que sea más fácil a la hora de desplazarnos y poder ir a Barcelona más asiduamente y para tener más facilidades. A ver, ¿y qué coche es? Es una Renault Scenic. Es un coche familiar. Es un coche más familiar, que tiene un mejor maletero, pues para meter, claro, lo que decía, el carro, las diferentes cosas, pues para que pueda tener más facilidad a la hora de desplazarnos, porque con este coche tan pequeño no hay posibilidad. Y un bebé no. Y un bebé no hay posibilidad. Pues qué guay, qué guay. Es un regalo... Sí, la verdad que no es normal, no es normal que para reyes o para navidad te regalen un coche. Y nuevo, ¿no? Y nuevo, nuevo, nuevo. La verdad que sí, yo no me lo esperaba y además no... Leticia y yo no éramos partidarios de que mis padres, pues no son ricos, quiero decir, que no es que les sobre el dinero. Entonces no queríamos que se gastaran un dinero para comprarnos un coche. Pero bueno, ellos han decidido que tenían un dinero guardado para estas cosas y tal, y que lo quería hacer así porque era su ilusión. Y entonces así lo hemos hecho. Qué bien, qué bien. Pues me alegro mucho. Pues felices fiestas, Quique, y un próspero año nuevo. Igualmente. Un besito. Hasta luego.